Hola, soy Fátima de Antequera y tengo una consulta para CENSA. ¿Cuáles son las condiciones de uso de Covines 35 WG en olivar? Muchas gracias. Covines 35 WG posee un registro muy versátil. Es efectivo para el control de repilo del olivo y tiene autorizadas tres aplicaciones a 2,1 kilos por hectárea sin superar el máximo de 6 kilos de producto formulado por hectárea. Se aplica para el control de repilo en primavera y tras el cuajado de la aceituna hasta el envelo. Tú decides CENSA porque eres imparable.